Sin saber cómo ni cuándo yo te hallé por mi camino Los dos íbamos buscando encontrar nuestro destino Qué bonito es querer, quererte a ti Muy juntitos los dos, así, así Este modo de amar y querer cada vez más y más Y besar una vez y mil más es la felicidad Qué bonito es querer, quererte a ti Muy juntitos los dos, así, así Yo te juro que no hay dos que sientan igual Y que sepan querer como tú, como yo Qué bonito es querer, quererte a ti Muy juntitos los dos, así, así Yo te juro que no hay dos que sientan igual Y que sepan querer como tú, como yo Yo te juro que no hay dos que sientan igual